¡Hola a todos! Aquí el Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Gaming News. Hoy es viernes, día 12 de abril y antes de nada deciros que este vídeo va a ser un resumen de lo que ha ocurrido en los dos últimos días en la industria de los videojuegos. Principalmente porque como no pude subir Gaming News debido a que me había ido hasta Madrid, he estado un par de días fuera de casa sin poder subir vídeos, a excepción de los Wallthroughs que ya estaban programados y más que subidos, obviamente no voy a hacer nada más, pero en fin, si os interesa el trabajo, entre comillas, la cobertura que realizamos del evento del videojuego que os comenté hace un par de días, miércoles exactamente, os dejaré un enlace en la descripción, el vídeo dura unos 16 minutos, pero bueno, echad un vistazo, yo creo que ha quedado bastante bien, ya me diréis que os parece y poco más. Vamos a resumir rápidamente las noticias que ha habido en estos días que he estado un poco más inactiva, así que nada, no me enrollo, pasemos a comentarla ya directamente. En primer lugar comentemos un poco sobre el videojuego de Dark Souls 2, que sois bastantes los que de vez en cuando me preguntáis sobre este videojuego, pues comentaros que recientemente se han filtrado dos nuevos contenidos audiovisuales, como quien dice, el primero de ellos, un gameplay de cerca de 12 minutazos del videojuego, por lo que si os encanta, echarlo un vistazo porque tiene una pinta alucinante, ya sabéis que Dark Souls 2 es la continuación de un título que salió hace un par de años, si me lo recuerdo, conocido especialmente por la elevada dificultad de dicho videojuego, y en dicho gameplay nos ofrecen los desarrolladores comentarios de fondo, mientras vamos viendo imágenes in-game del videojuego, como digo, gameplay, nada de cinemática, os lo dejaré en la descripción para que disfrutéis de él, mientras tanto en pantalla también os pongo otro nuevo tráiler que ha salido, en este caso cinemática del videojuego, más cuidado estéticamente en este caso, y sobre todo que intenta un poco llamar la atención sobre la calidad del videojuego. También recordaros que este título va a salir para PlayStation 3, Xbox 360 y ordenador, y tiene una pinta alucinante, como ya os estoy comentando, así que no dudéis en echarle un vistazo tanto al tráiler como al gameplay, que quizás podréis encontrar un nuevo título que suponga un reto para vosotros. Comentemos también sobre otro videojuego que parece ser que tiene bastante éxito entre los seguidores, y se trata de Battlefront 3, sí, Star Wars Battlefront 3, ya sabéis que el día 3 de abril casualmente se anunció de forma oficial la cancelación del estudio de LucasArts, por lo que, en definitiva, se confirma que este videojuego no va a salir a la venta, pero lo que veis en pantalla es el primer tráiler de una versión bastante terminada, la verdad, del videojuego de Star Wars Battlefront 3, y como veis tiene una pinta alucinante, yo soy bastante fan de la saga, me encantaron los dos anteriores, y podemos ver cómo ha habido una evolución positiva, por supuesto, en el videojuego, centrándose, en este caso, un poco más en el shooter, en primera persona, también intercalando, como es lógico, carreras y algún que otro combate en vehículos, pero bueno, una pena que este videojuego no vaya a salir, como ya os digo, se canceló el desarrollo debido a que Disney lo creyó conveniente, pero bueno, siguen los desarrolladores creyendo que el trabajo que han hecho hasta ahora quizás se podría vender desde otra desarrolladora, en fin, eso está un poquito en el aire todavía, pero bueno, en principio son imágenes bastante interesantes de un título que prometía bastante y que tristemente no llegará a ver a luz, o al menos es lo que de momento se sabe. Continuemos hablando más sobre las secuelas de otros títulos bastante conocidos, y en este caso se trata de una tercera entrega llamada Batman Arkham Origins, ya os había hablado bastante de ella, la verdad, durante los últimos meses ha habido rumores en torno a diferente temática que podría contener el videojuego, pero hace un día aproximadamente ya se ha confirmado, perdón, de forma oficial este videojuego, de hecho incluso tiene una fecha de lanzamiento prevista para el día 25 de octubre para PlayStation 3, Xbox 360, ordenador y Nintendo Wii U. Comentar que también existirá una versión un poquito diferente del videojuego, llamada Black Gate, pero que seguirá un poco la misma temática para las consolas de PlayStation Vita y Nintendo 3DS. Suponemos que será una versión portátil y reducida del mismo concepto del videojuego. Ha habido novedades, es cierto que no ha habido imágenes in-game, una cinemática, un gameplay, nada de todo eso, simplemente algún otro concepto artístico del videojuego, y que se nos confirma, como es lógico, y ya os íbamos adelantando durante los últimos meses, que participarán nuevos héroes de DC Universe, como por ejemplo Deathstroke, hemos visto las imágenes, y ya veremos el elenco que vayan filtrando durante las próximas semanas. Comentaros que la temática parece ser que va a girar en torno a 8 asesinos que van a viajar a Gotham City para acabar con la vida de Batman. De momento no se han filtrado todavía las identidades de esos 8 asesinos, pero pinta bastante bien. Y recordad, como ya sabéis, que esto es una precuela, es decir, que tendrá lugar en cuanto al argumento de forma anterior a Batman Arkham City y Batman Arkham Asylum. Cambiamos de tema y pasamos ahora a comentar un poco sobre el videojuego de Far Cry 3 Blood Dragon, un videojuego que se nos presentó por primera vez los primeros rumores el día 1 de abril. Ya sabéis que el día 1 de abril es considerado el día de los santos inocentes en la comunidad zangolosajona o algo similar a eso, para que me entendáis, donde se suelen hacer bromas, y entendimos cuando vimos los primeros detalles de este título que podría ser una broma pesada, pero finalmente ha resultado ser que no, que va a ser un videojuego como tal. Y como veis en pantalla, es un título que utiliza el motor gráfico y los modelos, por así decirlo, de Far Cry 3, de hecho, podríamos decir que es Far Cry 3, pero retexturizado a un nuevo concepto, que nos pone una especie de realidad alternativa, ambientada en los años 80, pero también un poco en el futuro, donde habrá diferentes tipos de androides, robots, incluso dinosaurios robóticos, ya veis un poco en la variedad, pistolas, láser, bastante, no sé, diferente. La trama va a ser algo así como, o menos los desarrolladores aseguran que la trama va a ser lo típico de salvar a nuestra princesa, o a la chica en este caso, enfrentarnos a los enemigos y salvar el mundo. Típico concepto de Mario, para que me entendáis un poquito. Y el videojuego es extraño, no sabré muy bien cómo calificarlo, saldrá a la venta el día 1 de mayo para PlayStation 3, Xbox 360 y ordenador, y ya veremos al final cómo acaba. Va a ser un videojuego aparte, nada de contenido descargable de Far Cry 3, sino que no hace falta que tengáis Far Cry 3 para que podáis comprar este videojuego. Como digo, el día 1 de mayo, veremos las primeras impresiones de este videojuego. Hagamos también una pequeña referencia al videojuego de Shootmania Store, un título que ya ha salido a la venta, en concreto el día 10 de abril, y que casualmente es el evento al cual tuve que acudir y realizar una pequeña entrevista con los desarrolladores, con algún otro jugador del competitivo de este título. Entonces os dejaré en la descripción, como ya os he dicho antes, el link a ese video, por si os apetece, es una pequeña preview que tenéis ahora mismo en pantalla del videojuego. Pero bueno, tiene una pinta bastante interesante, para aquellos que no lo conozcáis, es un shooter en primera persona, que recuerda un poco a Quake o Unreal, muy de estilo rápido y divertido, desde luego, por supuesto. Así que echarle un vistazo si os apetece, que como digo, lo encontraréis en Steam por apenas 20€. Y ya para acabar, una pequeña noticia relacionada con el videojuego de Dishonored, y es que ya se ha visto por primera vez el tráiler oficial del DLC, conocido como Knife of Dunwall, el segundo DLC que llegará de este título. El primero de ellos, que añadirá contenido adicional a la historia, y que en este caso nos pondrá en la piel del asesino de la Emperatriz. Para aquellos que lo hayáis jugado Dishonored, un título, a mi entender, de gran calidad. Seguro que agradecéis un poquito más de contenido, para que se haga más interesante la historia, y se añada, como digo, más información en torno a la intrahistoria del propio título. Y poco más que decir, lo encontraréis el día 16 de abril, para ordenador, PlayStation 3 y Xbox 360. Os dejo ya con estas imágenes del DLC del videojuego, que tiene una pinta bastante interesante, y será quizás más oscuro de lo que había sido hasta ahora el videojuego. Así que nada, muchas gracias por haber visto el video, sed felices, y nos vemos. ¡Gracias!